Muy triste porque estamos hablando de un hombre mayor que fue asesinado, fue asesinado además brutalmente, y bueno, por un familiar directo que presuntamente tiene problemas o trastornos psiquiátricos. Bueno, vamos a preguntarle a Nacho, que está en el lugar, qué pasó con este hijo que es acusado de asesinar a su propio padre, ¿no? Buen día, Débora, ¿cómo estás? Como lo contás vos, ¿no? La verdad que otra historia cruenta, en otro caso de parricidio, aparente parricidio, porque aún falta determinarlo, más allá de que el hijo de Lorenzo, este hombre de 83 años, haya sido detenido por la policía luego de que se confirmara que su padre había sido muerto o asesinado, mejor dicho, a raíz de fuertes golpes. Bueno, todo ocurrió el martes cuando el hijo de Lorenzo, Manuel, llamó a su hermano, con el cual no tenían una gran relación, no tenían mucho contacto, lo llama y le dice que el padre lo había encontrado muerto, sin vida, y que aparentemente se había caído y que había tenido una descompensación. Bueno, luego de que llega la policía aquí, se presenta con el segundo hijo de Lorenzo, terminan encontrando a este jubilado, 83 años, en el piso, con muchos golpes, incluso con síntomas de haber recibido muchas patadas en el pecho. Manuel, quien fue el que llama, el que alerta a su otro familiar de esta situación, había dicho que le había intentado hacer maniobras de resucitación, le había intentado tratar de reanimarlo con algunas maniobras en el pecho. Bueno, luego cuando llega la policía, se le hace la autopsia a este hombre cuando le encuentran golpes, terminan determinando que no tenía maniobras de reanimación, sino que tenía fuertes golpes, por no decir patadas, en el pecho, es lo que había sufrido este hombre de 83 años, quien finalmente, por supuesto, la causa de la muerte terminó siendo por golpes fuertes y patadas en el pecho. Luego de todo esto, la investigación termina poniendo los ojos sobre el hijo, sobre Manuel, quien aparentemente presentaba problemas psiquiátricos importantes, había tenido muchos inconvenientes con vecinos aquí del edificio que está en la Avenida Libertadora, al 70, estamos a 50 metros de la General Paz, pleno Vicente López, en el piso donde se encontraban viviendo padre e hijo, es donde encuentran el cuerpo de Manuel de 83, de Lorenzo de 83 años. Ahí es cuando la justicia decide detener al hijo, cuando encuentra algunas incongruencias en su relato, y luego de hablar con el otro hijo. Se sabe. Aparentemente había dejado el tratamiento en 2006, había hecho un tratamiento importante, psiquiátrico, porque tenía raptos de violencia, tenía raptos de infligir golpes también a su padre, de hecho, mirá, esto también es tremendo, yo me crucé con un vecino que nos contaba que siempre veían a Lorenzo, a este hombre, lo veían con golpes. Y el hijo, Manuel, decía que se caía todo el tiempo, que perdía noción de tiempo y espacio. ¿Vivía solo el señor? Y eso le generaba también en muchas... Con este hijo. Vivía con su hijo, con Manuel. Ah, con este hijo. Pero digo, no había una esposa, no había... Convivientes. No, viudo. Viudo, viudo ya hace varios años. Y bueno, cuando le encuentran los golpes a Lorenzo, lo primero que hacen es ir a preguntarle a Manuel, que era con el que convivían, les cuenta la historia de las maniobras de reanimación, que por supuesto no era tal, sino que le había estado pegando patadas a su papá. Todo producto de un rapto psiquiátrico, ¿no? Un rapto de locura que tuvo esta persona. Nacho, si te parece, sumamos a Gustavo Carabajal, que tiene más información, algunos detalles sobre el hecho. Gustavo, te escuchamos, buen día. Buen día, Marina Débora, Ignacio. Esto es la crónica de una tragedia anunciada, teniendo en cuenta que Manuel González, que es el acusado, venía teniendo problemas con los vecinos de hace tiempo, a tal punto que los vecinos le mandaron una carta de documento al hermano de Manuel y al otro hijo de Lorenzo, porque no podían contener a su hermano por lo violento que era. Es más, al portero del edificio donde está Ignacio, lo sometió a una golpiza también, le dio una paliza, una pelea entre ellos y le dio una paliza a este hombre. Esto tiene que ver con la cuestión de la ley de salud mental. Claro. Seguro. El Lorenzo tenía Alzheimer, la víctima. Sí. Entonces era común que saliera de la casa, que se perdiera. El tema es que ahí estaban viviendo, es un departamento de dos ambientes en el quinto piso, estaban viviendo una persona mayor, que tenía 83 años, con Alzheimer, al cuidado de su hijo que tenía problemas psiquiátricos. Cuando, esto fue 3 y media de la tarde del martes, cuando llega la policía ahí, porque los alerta la ambulancia, lo que les dice el hermano, que es Teniente Coronel del Ejército, el otro hermano de Manuel, le dice que su hermano tenía problemas psiquiátricos de 2006, pero que se había curado. Que lo único que tomaba era un ansiolítico, nada más. Pero en realidad, él omitió decir que los vecinos le habían mandado cartas de documento porque no podía controlar, no podían controlar a Manuel y se había peleado ya con el partido. Es muy probable, Gustavo, perdóname que te interrumpa, que el otro hijo de Lorenzo no supiera de las cartas de documento, porque no tenía contacto ni con el padre ni con su hermano. Aparentemente la relación se había roto completamente, no sabemos si producto del malestar de su hermano, de Manuel, o si se había enterado en algún momento de los golpes. Sí, lo que pudimos averiguar es que aparentemente el hermano que no vivía aquí, quien no está señalado por el asesinato, por el homicidio... No, 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 él no tiene nada que ver, él llegó después, ¿te ha comprobado eso? Por eso, no tiene nada que ver. Pero sí le veía los golpes al padre. Y el otro hermano le decía que, bueno, nada, papá, vos sabés cómo es, se cae, con la enfermedad que tiene a veces se olvida y se golpea. Bueno, quizás, seguramente, una maniobra de Manuel, el hijo señalado como el responsable del homicidio. No había nadie más en la casa. Para desviar la atención. Claro, pero igual, Gustavo y Nacho, qué negligencia que nadie haya intervenido viendo los golpes o los efectos de los golpes, que por lo que contás, Nacho, eran ostensibles. La verdad, uno desconoce la dinámica familiar, pero una carta de documento no alcanza. La carta de documento se la manda a los vecinos por un problema de convivencia. Claro, bueno, pero... Quizás una denuncia judicial, no digo que te garantice nada, pero... Pero ¿sabés lo que pasa, Marina, Débora, Ignacio, ¿sabés lo que pasa? La ley de salud mental, que es un desastre. Sí, lo hemos visto en tantos casos últimamente. Pero, a ver, ni una denuncia judicial te garantiza de que lo puedan sacar de ese lugar. Sí, no, a lo sumo, el otro hijo pudo haber preservado a su padre de alguna manera, pero bueno, son situaciones familiares muy complejas. Sí, que nos exceden, claro. Sí. Aparentemente el departamento de Lorenzo presentaba muchas señales de dejadez, ¿no? Como que suciedad, muebles rotos, muy desordenado. Lo cual, eso también es algo que sucede normalmente con los pacientes psiquiátricos, que se abandonan a sí mismos, ¿no? Bueno, evidentemente teniendo al padre con Alzheimer, 83 años. No, el hijo. El hijo, a ver, la tengo aquí, la edad, es una persona joven, mirá, ya te voy a decir. Tiene 37 años. Ah, es muy joven. 37 años tengo aquí que tiene. Es muy joven. Entonces, es también un signo, ¿no? De los pacientes psiquiátricos la dejadez en su vivienda o el no tener ningún tipo de control en cómo viven. Y bueno, con el padre con Alzheimer, quizás era un cóctel. Claro, explosivo. De una persona que estaba al cuidado de otra, que tampoco tenía muchas herramientas para salvarse, ¿no? Claro. Gracias, Nacho. Gracias.